El día de hoy es siempre feliz, 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 oh, en la cruz, en la cruz, primero, en la cruz, el día de hoy es siempre feliz, feliz, oh, en la cruz, en la cruz, el día de hoy es siempre feliz, oh, en la cruz, ¡Vamos! ¡En la cruz! ¡Aleluya! ¡Un aplauso para el Señor! ¡Gracias a todos por tu sangre justa! ¡En la cruz del salvaje! ¡Trasé con el armamento de tu sangre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!